en la siguiente nota. Buenos días y aquí en Descargando con la Flaca como todas las mañanas quiero seguirles hablando de la empatía rapidito. Ayer en uno de mis posts me pone un tipo, cierto que eres estéril y por eso no puedes ser mamá, jajaja. Qué horror. Primero, yo decidí no ser madre. ¿De dónde sacan ese diagnóstico? No entiendo. Esa es una lección que yo tomé. Y eso no me hace ni menos mujer, ni mala persona, ni egoísta. Yo respeto a todas las madres y las admiro un montón. Pero ese no fue el camino que yo decidí tomar. Yo quiero más bicicletas, más perros, seguir viajando, hacer deporte, competir hasta los 80 años si es posible. Así que respétame y yo te respeto a ti. Be kind. Buen día.